Vamos Vaya, pásale, 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 que sea, mire, la brúzale, mire, la bolsona, la calciera, mire Mírele, sin compromiso, mírele, barata, mire ¿Cuál color quiere? ¿Qué talla es usted? ¿Qué talla es la suya? ¿Qué talla es? Mire, mamacita, esta le queda a usted, mire Barato, barato, siete pesos ya Vestido, mire Véanlo, sin compromiso, ¿qué talla es? ¿Qué color quería? Bolso, mire la cartera, bolso ¿Está bonito? Véanlo, sin compromiso, véanlo, sin compromiso ¿Qué tal este? Este tal vez le parece mal por el color, es un poquito más ¿Qué talla es? Mire, mamacita, mire, ve, se queda, estira, estira, está un poco delgada ¿Qué se le queda? ¿Qué? La blusa, veanlo, sin compromiso, véanle, véanle, véanle No, por acacia, oficial, ahorita no se le interesara en comprar ropa No, por acacia, tal vez, no le déjalo Vaya, pues, esté bien, que le vaya bien Listo Mira, ¿qué tal? No hay nada para mostrar nada Dice, miraba con ganas de comprar, pero no sé qué pasó Mira, qué tal si voy donde mi amiga ahorita y le digo que si me presta un maniquí para ver si así, mira, es que yo siento como que no hay nada para mostrar, se mire bien, bien triste. Fíjate que sí, tenés razón. Andate ahorita y decirle a tu amiga que te lo presta. Va. Que ahí después nos arreglamos. Vale. Yo sé que ha pensado irnos por aquí, pero quizás voy a salir un poco más, que me salga más. Está bueno. Vamos corta bien. Dale, dale. Ya de regreso. Va. Dispire que dale a él, por favor. Vaya. Hoy ya tenemos el maniquí hoy. Pues sí, ya sé que tenés razón. Bueno, con esto sí nos va a ir bien. Con esto sí nos va a ir bien. Estamos pasando un momento ahorita que como dicen bastante, de valoración que nos vendemos, pero hoy sí. Pero imagínate, ese maniquí allí y todo. Tiene que, vaya. Nos va a ir bien, si no lo doy. No, con este maniquí sí fue excelente idea. ¿De verdad? Porque bien cuando dicen que el hombre tiene que tener su compañero. Si no se le ocurre nada. ¿Y voy a traer de las mantas, pues? No, voy a traer de estas mantas. Ay, a ver. ¿Qué es eso? O mostrario, ¿qué es eso? Yo digo que esa hay que dejarla ahí. Sí. ¿Y la hay en cargas que corra? Sí, está en cargas que corra. Eso sí lo vamos a vender. Pásale, pásale delante, pásale delante. Vea, vea, sin compromiso, vea, sin compromiso. ¿Qué va a llevar? Pásale, sin compromiso. Pueden verlo, pueden verlo. Pasa adelante. Pueden medir. Si le gusta, lo pueden medir sin compromiso. Pasa adelante, pásale delante. Pase, vea, sin compromiso. Mira, ¿qué talla es? ¿Qué talla es? Vestido. Luzas, falda. Chores, mire. Vea, las patrónitas. ¿Qué deseaba? ¿Qué buscaba? Yo busco así como la ropita esta que tiene el maniquí. ¿Tiene todavía? Mire, mi amor, es de esta, es la única que tenemos. Pero si usted quiere en otro color, le podemos traer en otra ocasión. Pero sí le tenemos de otro estilo. En la cual se los voy a mostrar ahí. Si usted gusta llevarlo, pues... Quiero ver, me gustaría verlo porque creo que este es el otro. Mire, mami, aquí está, ¿eh? ¿A dónde está el otro? ¿Pueden medir también? Ahí está el cuarto. Estos son los hilos. Mira. Aquí está el otro, ¿eh? ¿Te gusta llevarlo? Puede. Puede probar usted, ahí vea, ¿cuál desea llevarlo? Lo nuevo que está poniendo ahorita, lo nuevo. Este chivo está. Y este se lo puede medir, ¿o no? Claro que sí, mamá. Bueno, se lo puede medir sin ningún compromiso. Y aprovecha ahorita que ahorita está cómodo. Sí, porque ya viene la temporada de navigar. Sí, viene este mes de diciembre y se pone cara la ropa. Se pone bien cara. Ya está, vamos a la siena. ¿A cómo? Son a cuatro. A ver. A ver, a ver. Eso, por ver, a ver. Si me lleve. Ya el otro mes ya le estará viniendo a cinco. Vamos a voltear. Vamos a ver si de qué. Sí, le queda, mamá. Le queda, le queda. Es que no me va a subir. Es que esos así quedan. De esos vamos a traer, vamos a traer más, primero Dios, la próxima vez. ¿La otra semana viene? La otra semana. La otra semana viene. Sí, qué interesante. Yo me voy a llevar. Ahorita son los únicos que están. Ahorita puede improvisar. La otra semana sí van a venir más cariñosos, pero... ¿Me puedo medir ese otro? Sí, claro que sí. Sí, mira, qué bonito que dejan medir la ropa donde dieron y en otros lugares más cariñosos. Ay, mamacita. ¿Eso le queda? ¿Dónde queda? Eso le queda perfecto. Entonces va a estar encantado, su esposo, de verle una cosa así también. ¿Vosos también? Me enseñaré a los vosos, me enseñaré a los vosos. ¿Mir? También para que pueda llevar la ropa que usted pueda escoger. O pueda ver. Esta gente bastante. Me llamó la atención. Pero vamos a traer este. ¿Y otra cosa? ¿Mir? De acelito, pues también le tenemos. Yo me quedo con estos dos y uno de ensalos. ¿Estos dos y uno? Bueno, entonces van a ser ocho dólares. ¿Y el bolsón chico, cómo lo tienes? A seis, me dice. Pero si te llevo los dos, dejátele los cinco cincuenta. Cinco cincuenta. Y luego, ¿y esto? ¿Se va a llevar el maletín? Bye. El blusa también, ¿no? El blusa. El recombino también, ¿no? Para combinarse. Y luego, el talcón azul, una luz azul. Y estas, ¿cuánto cuesta? Estas son unas a cinco. Cinco dólares. ¿Voy a llevar esto también? Eso. Miren, ¿por qué le lleve a su esposo? También. Estaban otras ahí de tu color. Estaban otras de otro color, ya no están ya. No, ya se los llevan. ¿El vestido de chisura, señores? O acá está mi perreñerita. ¿Tenemos así también? ¿Quieres? Mira. Esas se me hicieron. Sí, llevo esas también. ¿Se lo ve ya? Cuatro. ¿Cuánto sale? ¿Puede la cuenta? Cinco. Diez. Quince. Veintitrés cincuenta. Veinticinco dólares se queda con el santo. Ah, muchas gracias. ¿Más? Ya llevo para modelar. No. Veo los hilos. Y los compré. Gracias, mamacita. Se les vio muy bien. Tengo otra vez. ¿Sabes hay algo nuevo? Primero yo que sí. Ya viste. Ya viste. Así es, Dereza. Así es, Dereza. Que tener el maniquí aquí da el resultado. Ya viste. Sí, ya te vamos a conseguir otro quizás. Hasta la próxima. Sí, ya te voy a conseguir. Sí, ya. ¿Qué te llamas, caballero? ¿Qué te llamas? Pantalón de la vuela. Pantalón de la vuela. Para el pinto. Para con esta, la con esta. Para mi, para mi, para con esta. ¡Dentro! Aquí le tenemos el codo. Ahí pueden ver el codo. Pantelón, los codo. Esa, esa. ¿Qué tal ahora es tuya? Un pantalón, un pantalón. Quiero ver ahorita. ¡Ese! ¿Vaya? ¿38? ¿Tiene otro color? ¿Está en azul? ¿Es bien? ¿En azul? Sí, porque de esos colores no nos la moda. Estos son los que están en la moda. Estos son los que están en la moda. Estos son los que han salido de la moda ahorita. Sí, ahorita sí están estos. ¿Estos? Chora, chora también, si gusta, acá puede ver. ¿Y estos pantalones están caros ahorita? No, ahorita es la época de comprar porque... Y al otro mes sí les va a venir más cariñoso. Otro mes de diciembre, acuérdense que viene la Navidad y todo eso. Entonces la gente se brota en comprar y entonces... ¿Cuánto vale este? Estos están a 12, pero... A 12. Si lleva la moda, pues puede... ¿Este color le da camisa? Si lleva la moda, le podemos bajar, le podemos dar más cómodo. Está este rojo también, mire qué chulada. Si lleva dos piezas, ya se le puede bajar a una. Mire chulada. ¿A cuánto le daría este? Pues le la... le quedaría en... O este, ¿cómo está? Este está más bonito. Igual, igual, es lo mismo. Sí, sí. Si lleva la moda, pues le quedaría en... En 15, ¿lo ves? En 15, en 15. Sí. Ah, mire, no... Por casualidad, algún calzón no tienen para mi novia. Sí. Ah, mire. Aquí tenemos... ¿Señale? Los regalos compañeros de la novia, dice. Sí, porque no le he regalado nada. Ahí están, ahí están. Ahí están, ahí están. Ahí están debajo y yo no veo el puerzón. Mira, aquí están de estos. Hay de este estilo, sí. ¿Y estos? Estos están a cuatro. Ajá. ¿Y ese cómo está? Acá está ahorro. ¿Y ese cómo está? Ah, este. Este también está. A cuatro también. Si usted ve, te la fina. Estira, ya estira. ¿Cuatro? Sí. Si usted está llevando, pues, te lo podemos sacar. Bien. ¿Le quedará ya a mi novia? ¿Cuatro dólares? A ver si quiere el maniquí. Nada menos, nada menos. Si lleva la pieza, tal vez se le pueda bajar algunas dos coras. Bueno, pues déjalo, pues me voy a llevar él. Bye.